Buenos días, muchas gracias. Agradezco a los señores de PROM Perú por invitarme a compartir nuestras experiencias, nuestra experiencia exportadora con un público tan distinguido. Bueno, nuestra empresa es Servicios Integrales a la Exportación, estamos dedicados a la comercialización y exportación de productos naturales en forma de ingredientes. Entonces, básicamente nosotros procesamos productos de la biodiversidad como la maca, uña de gato, plantas medicinales en general, cereales andinos, frutos nativos. Permítanme, por favor, primeramente darles una información a nuestra empresa. Nosotros empezamos el año 2009 abasteciendo al mercado local con plantas aromáticas, hierbas medicinales para la industria de los filtrantes, las fábricas de té, de infusiones, las principales fábricas en ese momento. Luego, el año 2010, hicimos una propuesta para poder exportar, ya que teníamos el manejo de la materia prima directamente del campo a través de la asociación de agricultores, acopiadores organizados y también una planta propia, una planta propia en San Juan de Lurigancho. Por esa razón decidimos salir al mercado internacional. Inicialmente participamos en ruedas comerciales, en ruedas de negocios comerciales justamente que organizó PROM Perú. Participamos primero en la Expo Perú-Sao Paulo en el año 2010, también en el año 2012. A raíz de la participación de esta feria, logramos concretar negocios con una empresa que abastecía al mercado brasileño con este tipo de productos y salimos con la hierba luisa en forma de corte de infusiones para bolsitas de té. Gracias a esto, el año 2012, logramos ser el primer exportador de hierba luisa en el Perú. Tenemos campos propios en la zona de Huánuco. El año 2013 empezamos con el programa de ruta exportadora PROM Perú. Nos invitó a participar en ese programa. Empezamos desde cero con una capacitación, un curso de inducción que nos ayudó mucho a recordar y a actualizar mucha información que era necesaria en ese momento. Gracias a esto, a partir de esa fecha, continuamos con el programa y logramos el mismo año iniciar los trámites para la certificación orgánica de nuestros productos y de nuestros procesos. El año 2014 participamos en un importante evento en China, justamente, la Expo Perú Asia. Visitamos las ciudades de Beijing y Shanghai con una gran experiencia que nos permitió conocer de cerca el mercado a través del contacto directo con potenciales compradores chinos, de empresas chinas. PROM Perú organizó este evento en un formato tipo rueda de negocios en el cual nos agendaron reuniones con diversos compradores filtrados, obviamente, por personas especializadas, que nos permitió contactar y establecer negocios. Hasta el momento también estamos en proceso de negociación con estas empresas y conocer más, como les mencioné, el mercado chino. También nos organizaron paseos o visitas al puerto de Shanghai, por ejemplo, que es uno de los más grandes del mundo, y también a supermercados, tiendas especializadas, mercado de frutas. Muy interesante, una información muy relevante para nosotros que nos permitió enriquecer nuestros conocimientos en este sentido. También participamos el mismo año, en el mes de noviembre, en la Expo Perú-Estados Unidos, lo cual nos permitió también reunirnos con potenciales compradores del mercado americano. Muy importante este evento, también que se realizó bajo un formato tipo feria, en el cual participamos alrededor de 20 empresas, exportadores de diferentes rubros, inclusive fue el rubro también de vestimenta, modas, y logramos también concretar operaciones muy importantes con tres empresas americanas. Como les mencioné, nosotros hemos centrado la base de nuestro trabajo en los servicios que ofrecemos. Es decir, nosotros hemos implementado poco a poco nuestra planta de procesamiento, hemos innovado e implementado maquinarias a lo largo de los años que han transcurrido desde que nos establecimos e iniciamos nuestras operaciones, tratando de cumplir con las exigencias de calidad de nuestros productos, tratando de cumplir con los parámetros que nuestros clientes nos solicitaban. Cada cliente pide diferentes tipos de, por ejemplo, en el caso de hierbas, granulometrías, humedad, porcentajes y contenidos, por ejemplo, de proteínas, o fibra, en el caso de la maca, por ejemplo. Y todo esto nos ha ayudado a implementar nuestra planta y diseñar nuevos procesos por cada producto para cada cliente. Dentro de nuestras fortalezas, les explico así brevemente, está la capacitación constante. Es decir, nunca terminamos de aprender. Generalmente, nosotros inculcamos a nuestros trabajadores a que sigan preparándose, a que sigan estudiando, a que sigan formándose. Y nosotros tenemos un programa de capacitación en el cual cada dos o tres meses nos reunimos para poder hablarles sobre temas de calidad, procedimientos, manipulado de alimentos y temas relevantes que en ese momento se deben tratar para que nuestros colaboradores estén siempre actualizados en esta información. También, dentro de este aspecto, nosotros participamos justamente en programas de PROMPERU. A raíz de la participación en el programa de Ruta Exportadora, hemos tenido la oportunidad de participar en programas muy importantes, como por ejemplo, la gestión de calidad del programa de 5S, el programa de coaching empresarial, muy importante también. Hemos participado en el, hemos desarrollado un plan de exportador, también con el programa de PLANEX, acá en los talleres de PROMPERU, lo cual nos ha ayudado mucho también a poder diseñar estrategias y diversificar un poco nuestros conocimientos con nuestros colaboradores. Otro de los aspectos, como le mencioné al principio, es la innovación tecnológica en los procesos. Cada cliente, cada producto tiene un tratamiento diferente. Entonces, eso nos ayuda mucho a desarrollar nuevos procesos, diferenciándonos de nuestros competidores, no solamente locales, sino también internacionales. Como sabemos, no solamente nosotros ofrecemos maíz morado o hirras aromáticas, los países del sudeste asiático también ofrecen gran cantidad de estos productos, pero nos diferenciamos nosotros por, uno, atención oportuna al cliente, dos, por, justamente, innovación en los procesos, trabajamos en productos de acuerdo a las exigencias del mercado, y tres, por los precios. Competimos mucho también en este tema, gracias a que tenemos un acuerdo con agricultores, proveedores, acopiadores de las zonas altoandinas y de la selva. Otro de los aspectos que estamos trabajando todavía en estos momentos es el desarrollo de nuevos productos. Justamente, la tendencia del consumo de superalimentos en estos momentos, hablando de rubro nuestro, nos ha permitido conocer más sobre el tema y hacer mezclas y formulaciones con cacao, quinoa, lúcuma, maca, algarrobo. Esto está en una fase todavía de desarrollo, pero queremos tener productos finales para ofrecer al mercado y con una marca propia. Actualmente, todavía ofrecemos materia prima y productos semi-procesados, trabajamos con marcas de cliente como el private label, pero estamos en la fase de desarrollo de productos finales, con una marca propia. Para todo esto, es necesario tener un control y una supervisión permanente. Es decir, nuestros sistemas de control de calidad aseguran que el cliente va a recibir un producto oportunamente, tal como es lo exigido, y asegurándonos de que llegue bien. Aquí entra todo un tema logístico también, porque es importante cuando uno despacha el producto, esté bien empacado y le haga el seguimiento luego de que ha entregado el producto a la gente de carga. Muchas veces se entrega el producto y se olvidan, pero no es importante hacer el seguimiento hasta que llegue a destino, muy independientemente de que el cliente pague el flete aéreo o el flete marítimo. Compartiendo un poco nuestra experiencia en el mercado chino, nosotros identificamos los siguientes retos, por ejemplo, el idioma. El idioma chino, bueno, aquel que domina chino tiene una ventaja incomparable con otros. Sin embargo, en el mundo de los negocios, el lenguaje universal es el inglés, pero a pesar de eso, muchos empresarios chinos no lo hablan o lo hablan, digamos, no lo dominan muy bien. Entonces, eso es una barrera para nosotros. Es una barrera, pero muchos de ellos inclusive buscan traductores. O cuando hay conversaciones en línea, por ejemplo, en chat, hay traductores en línea que muchas veces son muy confusos porque no traducen lo que uno quiere expresar o lo que el cliente quiere expresar. Entonces, para eso es muy importante, yo recomiendo escribir en inglés, vía correo electrónico, etcétera, y bueno, en ese momento se van aclarando dudas. Siempre es importante esto como un tema previo a la negociación, porque a veces se definen ciertos puntos en forma errónea y nos entienden otra cosa y nosotros también les entendemos otra cosa, en este caso particular con el mercado, con los compradores chinos. También identificamos las particularidades del entorno. Dada la coyuntura actual, digamos, el 2014 era muy diferente a esta coyuntura actual del 2016. El mercado está en recesión, han dejado de comprar materias primas en todos los aspectos, inclusive en algunos productos naturales. Sin embargo, estamos viendo que ellos, hay un perfil de consumo por productos funcionales, es decir, productos que tengan efecto, digamos, energizantes, productos que tengan efectos curativos, pero obviamente en base a desarrollo de formulaciones, porque ellos también tienen una serie de recursos de su propia biodiversidad. Otro reto es la técnica de negociación, justamente esto está un poco ligado al tema del idioma también. El cliente siempre busca reducir el precio al máximo, pero es importante establecer bien sus costos para ver hasta dónde se puede negociar los precios con los clientes. Muchas veces uno ofrece un precio más bajo para romper la competencia, pero a veces ellos dicen no, y en ese ir y venir puede encontrar otro proveedor de otro país que les ofrece un precio mucho más bajo, no permitiéndonos a veces negociar los temas o resaltar los temas de calidad, de entrega oportuna, de temas de origen también, porque hay productos que son autóctonos de nuestro país. Dentro de las oportunidades, bueno, como mencionó Cristian, hay alrededor de 1.400 millones de habitantes en China, es un mercado inmenso. De esta parte, digamos, alrededor del 20% pertenece a la clase media, media alta, o sea, clase con poder adquisitivo, que son alrededor de 400 millones de personas. Es un mercado muy grande, es un mercado muy grande que nos va a permitir, digamos, si es que identificamos la necesidad de ese mercado en la coyuntura que queremos nosotros operar, podemos ingresar a ese mercado. Para esto es importante participar en ruedas de negocios, estar, digamos, muy en constante contacto con Cámara de Comercio, con gremios empresariales, con PROM Perú, revisar en línea las páginas del CISEX, por ejemplo, que tiene información valiosísima. Ferias especializadas, digamos, que es un paso más allá, más avanzado, porque hay que estar muy preparado para una feria, para ofrecer productos, nuestros productos. Y es importante también cómo ha evolucionado el perfil de consumidor. Como les mencioné, están buscando ya productos terminados, con una presentación muy fina. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con clientes justamente que han venido a visitarnos a nuestra fábrica y han visto y nos han enseñado también cómo los acabados de las tabletas, las pastillas de maca que tienen ellos desarrolladas allá. Es un acabado muy fino, que solamente algunas fábricas acá pueden hacerlo. Entonces, y las cajas, la presentación de las etiquetas, que a ellos les gustan mucho, los bordes resaltados en dorado, por ejemplo, o en colores plateados. Esa tendencia es importante identificarla para poder ofrecer el producto que ellos buscan siempre. Finalmente, bueno, dentro de las oportunidades hay que revisar los acuerdos comerciales. Tenemos un acuerdo comercial con China que es muy importante siempre tenerlo en cuenta para poder trabajarlo. Bueno, en Beijing, Shanghái, tuvimos la oportunidad de comunicar con potenciales importadores previamente filtrados por la oficina comercial de Shanghái, de Beijing, quienes nos permitieron justamente conocer de cerca las tendencias del mercado, las necesidades del mercado. Nosotros logramos exportar productos como la maca, graviola y uña de gato, pero no en forma de agranel, sino procesados, por ejemplo, la maca en polvo, extractos de graviola, extractos de uña de gato, que tienen valor agregado. Es un inicio, es un inicio que poco a poco va a ir creciendo. Lo que queremos, nuestro objetivo, bueno, es exportar productos finales, empacados, tabletas, cápsulas, o sachets, por ejemplo, de maca, bebidas instantáneas, para ese mercado. Ese es un trabajo un poco a mediano plazo, pero que creemos que se va a lograr. Y hay oportunidades, porque como les mencioné, el mercado es muy grande. Yo creo que, en general, bueno, como una forma de trabajo de nuestra empresa, y creo que la mayoría de las empresas que logran ingresar al mercado externo, los negocios pueden tener un impacto positivo. El negocio se desarrolla en base a los conocimientos, a la formación. Entonces, es importante, antes de entrar en un mercado, conocer bien a fondo hacia dónde uno va y qué productos, identificar qué productos tienen. En nuestro caso, como trabajamos con productos de la biodiversidad, siempre respetamos el entorno, es decir, trabajamos de manera sostenible, la extracción sostenible, sin depredar recursos, porque muchas de las plantas medicinales, las plantas aromáticas, provienen de la zona, de la selva, de los Andes, y son productos silvestres, crecen naturalmente en la falda de los cerros, en los campos, en los bosques. Siempre hay que respetar el entorno, que es muy importante. El esfuerzo y el valor, también nosotros valorizamos mucho el esfuerzo de nuestros colaboradores. Tenemos sistemas de premiación al empleado del mes, incentivos diversos, las seguridades que todo empleado debe tener para poder desarrollar un trabajo óptimo y en buenas condiciones. Y finalmente, dentro de los tres principios que tenemos, es la ética y la transparencia. Es muy importante tener siempre este punto, yo lo pondría en el primer punto, pero la ética en los negocios resalta a la empresa o al empresario de tal forma que las preferencias de un comprador es asegurada. Es decir, al momento de que uno conversa y transmite información veraz, oportuna y cierta, no van a tener ningún problema en el futuro. Es importante que los compromisos se respeten y que lo que uno afirma sea cierto. O sea, si pueden atender un pedido o si está en capacidad de hacerlo o qué alternativas podemos tener en el caso de que un cliente requiera algo que no tenemos. Eso es muy importante tratarlo. Tenemos que pensar en forma global. Los negocios son… Podemos desarrollar negocios con China, con Estados Unidos, con países de la región. Entonces, nuestro pensamiento es global. No podemos, digamos, desarrollar negocios si no tenemos una idea general de lo que estamos planteando a través de lo que tratamos con nuestros clientes. La aprendizaje constante y la especialización también es muy importante, como les dije al inicio, porque eso nos permite reforzar cada vez nuestros conocimientos e inculcarlo en nuestros colaboradores. Esto también nos va a permitir, nuevamente digo, a tener productos de buena calidad, ofrecer a nuestros clientes en forma oportuna sus pedidos y tener un negocio sostenible en el tiempo a largo plazo. Como dice nuestro gerente general, presidente del directorio, que el éxito de nuestro equipo se basa en la experiencia, en el conocimiento y el compromiso con nuestros clientes y nosotros mismos. Eso lo repetimos constantemente con la finalidad de tenerlo siempre presente. Bueno, muchas gracias. Cualquier consulta pueden escribirme al correo que está al inicio. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.